Cuidado que viene, cuidado que viene, oiga, que viene, que viene, que viene, porro pum, cuidado, ahí está, ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene, porro pum. ¿Qué tal amigos, amigas? Aquí nos tiene nuevamente un encuentro entre ellas. Yaya León y Encarnadelgado, bienvenidas chicas, ¿cómo estamos? Buenas tardes compañeros, pues nada, aquí estamos, sudando, sudando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo tiene desactivado? Que ella quiere enchufar. No, pero ese no es, ese no es, lo tiene enchufado, no, lo tiene enchufado, búscalo, búscalo, pues lo tiene enchufado. Tú oyes. Pues súbelo, súbelo el volumen, súbelo el volumen, hola, 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 ¿no? Ah, porque tú no, espérate, porque tú te cambiaste, ahora cógelo. Oye. Ahora sí te oye. Ahora sí, ahora ya sí. Claro, es que claro, te tocaba este, tú cogiste ese, oiga. A mí me extrañó cuando digo, ay, que hay uno sin ponerse. Bueno, muy bien, Encarnadelgado, bienvenido, ¿cómo estás? Pues estoy, como quien dice, estoy. Ahora escuchas bien. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, yo escucho cuando me interesa. Sí, ¿no? Cuando no me interesa, soy un poco teniente. ¿Sí? Sí, sí, ¿te acuerdas? Antes está teniente, yo estoy un poquito teniente cuando el tema no... ¿Qué se decía antes, teniente, qué sentido, que no oía? Sí, exactamente, y dice, es esta teniente, no se entera. Ah, no se entera, ah, pues mira. ¿Verdad es que lo escucho? Sí, yo también. Anda, por Dios, pues mira. Pues bueno, teniente, yo pensé que era el Férez, pero... No, todos los días se aprende algo y aprendí una cosa. Esta, sí, 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 yo lo he escuchado muchas veces. Sí, ¿no? No, 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 este está teniente, infórmate para que veas, que a ti te gusta mucho ese tema. Ajá. Bueno, pues nosotros, desde su punto de vista, lo que tenemos que decirle es que estamos aquí, que queremos compartir con ustedes, pues esos recuerdos y esas cuestiones relacionadas con la propia vida. Alguien me decía, oye, me gusta el apartado de la gente que tienes en el programa, de cada una con su esencia, porque son cosas normales de toda la vida. Y cuando hablan, digo, oye, esos mismos dijeron, oye, y que quería, dice, oye, todo el mundo hoy busca perros verdes, y busca gente rara, y gente, a ver, no, bueno, raros somos todos de vez en cuando, eso no hay duda. Sí, cada uno tiene su rinconcito de... Cada uno, cada cual tiene su realeza. Pero todos hablamos, pero lo que queremos hablar es lo que nos sucede a todo el mundo, lo que nos sucede. Estoy buscando a alguien que le guste el misterio. Vuelvo a reiterar la invitación, por si ustedes conocen a alguien. Sallo. Del misterio, pero con temas, pero misterio no de estos raros, sino misterio de toda la vida. De brujas, de cosas, de rezados, de gente que te diga, ay, a mí me pasó esto aquel día. Yo tengo una amiga que es bruja. Bueno, pues venga, pues invitada está. No, pero ella tiene problemas laborales. Pero, ¿es brújula con escóbula? No, sí, en escoba. ¿Es brújula con escóbula? Sí, sí, sí. Pero es una bruja buena. Ah, gracias. Yo me monto en la escóbula. Ella es una bruja buena. Es una chica que hace muchos favores. Bueno, pues hablamos en cualquier caso de cosas que a todos nos traen de cerca. Una de ellas, obviamente, es la llegada de la primavera, aunque parece en verano. La gente se queja. Me dice, fui al socorro y está llena de callados. No hay arena. Digo, ve que estamos en abril. Sí, 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 pero es que hace tanto calor. Digo, hombre, que haga calor es una cosa. Que la playa esté dispuesta a otra. Yo el otro día puse en Facebook, que no se entera que no es verano, que es primavera. Sí, es verdad. Porque todo el mundo está con el calor, el calor. Claro, en Santa Cruz se forman unos guirigay para ir a las Teresitas. ¿Te das cuenta que eres francés? Dice, abrirá Aguas Mil y no ha caído ni una bota. No, no, nada. Las están reuniendo para echarlas en mayo. Sí. Pues no sé, pero lo cierto es que lo lamentable está en eso de que la gente quiere vivir al toque. También al toque quiere decir al día. Pero no se puede pretender eso. Y quieren tener todo ahí y ya. Sí, ¿no? O como decía aquella vecina mía que decía, la gente quiere comer todos los días sandía. Las sandías una vez al año. Pero hoy en día, como viene el producto de todo el planeta, pues aquí te come sandía en mitad de enero y no le pasa nada, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, que son cositas que... O patilla. Yo soy más de melón que de sandía. O patilla. ¿Eso qué es? La sandía se llama patilla. Ay, pues mira, otra cosa que... Sí, la tengo yo que traer. Sí. En Sudamérica se le llama patilla. Sí. Sí, siempre en Anduvai compras patilla. Mira, en La Palma, en La Palma se dice, cuando una mujer tiene un... está preñada y tiene ya sus tiempos, le dice, ¿qué? ¿Vendiendo sandía? Sí. Sí, sí, está recogido por Pérez Vidal allí, en La Palma. Y es una curiosidad, vendiendo sandía, se le decía. Con la barriga en el paio en la boca. Sí, se decía, ¿qué? Dice, ahora me desayuno. Lo que tú estabas diciendo ahora, ahora me desayuno. Significa que ahora me entero. Sí, sí, sí. Bueno, pues esas expresiones propias. Bueno, pues en la primavera también muchas cosas. Yo me quedé con la boca sorprendido, con la boca abierta, porque subiendo desde la calle del ayuntamiento hacia donde yo vivo, en la calle San Isidro, pasa al lado de los institutos. Y los institutos tienen una higuera que ya tiene higos. Son malditos. Higos de leche, ya los tiene maduros. Donde yo vivo, frente a las viviendas sociales, hay una higuera y también está con... también tiene higos. Y ya para las carrozas, entonces, en vez de poner nísperos y... Ahora vamos a poner higos. Pero vamos a ver si el níspero del kilo está, creo que a 6 euros el kilo de níspero. Sí, sí. ¿Cómo vas a poner nísperos? Pero que esos nísperos que te venden a 6 euros el kilo no son nísperos de aquí. Son nísperos grandes, gordos, que vienen de la península y de otros sitios. O de otros lugares más. A mí me gusta el níspero nuestro, el chiquitito. El chiquitito, bien regado. Si está bien atendido el nísperero, te da unos nísperos que no veas. Sí, sí, buenísimos para chupar. Sí, el otro día... A nosotros nos gusta chupar mucho. Sí, Pepe me dejó unos cuantos y mira, con nísperos se puede. Lali hace unas cosas tremendas. Por cierto, estamos enhorabuena porque le ha dado un visto bueno, señor alcalde de la Villa de la Hortava, don Francisco Linares, al nuevo libro de Lali. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Va a ser otro libro de postre, que Lali todo el mundo decía, ¡ay, el libro de postre! Yo tengo uno de cocina de ella, pero... Sí, ya ha hecho dos. Ha hecho el de postre, pues tiene otro más que sacó de entrante. Ah, no, pues no tengo sino uno. Ah, pues tendré que dejarte uno de esos también. Ajá. Yo tengo un libro de recetas de cocina, pero en poesía. ¡Ah, en poesía! Sí, tengo un montón de ellas. Voy escribiendo y arquivando. Pues mira, pues ella debería, porque ella también tiene coplas, Lali, y no sería mala idea, yo se lo dije en su día. Lo fuerte de Lali es la cocina en general, pero no hay duda que los postres, ellas son postres algunos que tienen hasta 200 años, y después otros que ellas han innovado, pero además ella también hace coplas, coplas de coplas, y tiene también los licorcitos. Cuando nadie sabía de licores, ya ella los hacía. ¿Las mistelas? No, y antes de las mistelas, licores que antes no se veía, que se hacían en la casa de la Marquesa del Saussal. Son de esas cosas que se hacía la gente. Donde ella trabajó. Sí, donde ella trabajó tantos años, y entonces, pues claro, que eso lo hacían ellos, no lo hacía nadie. Entonces, claro, ella aprendió, y después, claro, lo que ella después ha enseñado, arriba fundadora que es de Pinoleri, de la feria de Pinoleri y demás, ¿no? Sí. Pero bueno, el buen llantar, el buen comer, no está peleado con el tiempo atmosférico. Ah, claro. Cuando hacía frío, te comía algo caliente. Cuando hacía calor, te comía algo frío. Lo que pasa es que ahora los cafeteses son ensaladas, hay cosas fresquitas y pescadas. Te quiero mogollón como el gofio al escaldón. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, hay un dicho de eso. Mañana voy a comer. El gofito canario. Costillitas con papas y escaldón a casa a tomar. Ah, mira, están los días con papas caldas. A mí me pidieron que... No importa, a mí me encanta de cualquier manera, haga frío o calor. El nervioso. Está el nervioso y después Tomás. Están los dos, ¿no? Yo voy más a Tomás. A Tomás. Yo también, yo siempre he sido más de Tomás, aunque también he ido al nervioso. Cuando estaba... Es que Tomás una vez se pone, es muy difícil. Sí, pero bueno. Pero a mí me encanta un escaldón. ¿Ya he estado en el cruzantero? Bueno, el cruzantero con los cucheros. Yo he estado en el cruzantero hace dos semanas. No he estado nunca en el cruzantero yo. Eso es la cuesta de la villa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo en el cruzantero últimamente he ido cuatro veces. Sí. En un par de meses he ido cuatro veces. Y recomiendo, obviamente, el asador Victoria, si quieren darse un saltito. Hombre, allá en La Matanza Centejo con Julián, con Julio, con Victoria, con... Bueno, tiene una comida allí increíble, ¿no? Y si no, por la parte que me toca, con Fer Chef aquí, con mi sobrino Fernando, justamente por debajo. Bueno, antes se decía de Mercadona, pero ya está Mercadona. Ahora por encima Mercadona, por encima ahora de donde está detrás de la farmacia, para que la gente sepa de la avenida de Canarias. Ahí está también, ¿no? Bueno, como digo, llega la primavera y llegan muchas cuestiones. Claro, la cercanía del día del libro. Hoy estamos a 18, pero dentro de muy poquito, el día 23 será el día del libro. Quiero recordar con ustedes alguna cosita con respecto al libro. Tú me estabas diciendo, además, me lo hizo mucha gracia, ¿verdad, Ancarna? Porque dice... Eligió el mejor, oye. Increíble. Tú imaginas, aquellos que como yo hicimos letras... Yo tenía 14, 15 años. ¿14? Sí, 14. No, yo estaba todavía en la GB y me compré el... Escuchen, escuchen. La Iliada de Homero. La Iliada y la Odisea de Homero. Ay, mi cabeza. ¿Yo traduje algo de eso? O no, a ver. Sí, bueno, no. Eso es griego, no es latín. No la traduje. Pero sí que leí yo algo y lo vi yo. Le digo, ay, mi madre. Los textos esos de dioses y dioses. Claro, todo era dioses, todo era... Es que yo decía yo. Es que elegiste uno que lo vea. Es que voy a elegir un libro. ¿Tú te acuerdas? ¿Y tú te acuerdas? No recuerdo, porque yo en mi casa siempre había libros. Pero no te acuerdas de alguno con cariño. Bueno, primero con cariño. Yo tenía el Kempi, que era un librito pequeño. Sí. Sí. Y mi madre me lo quitó porque dice que ya no quería monjas en la casa. Ah, vale, vale. Me lo desapareció. Y ese libro que era religioso. Sí, pero vamos, no era... Temática religiosa. Sí, o sea, indicaciones para una vida mejor, etcétera. Sí, sí. Pero él ya estaba siempre con la idea de que yo era ratón de iglesia y que yo terminaba. Pues me cogí un día y me desapareció el libro. Bueno, ¿quién lo diría después? A tenor de lo que tú nos has dicho, que tú has sido una mujer revolucionaria de iglesia. Bueno, las apariencias engañan. Sí, ¿no? Y yo allí toda... Bueno, yo tengo historias ahí. Sí. Saltar por la ventana de la sacristía porque venía el cura detrás. Ay, mi madre. Pero mira, lo que sí te digo es una cosa. El que tiene libros en la casa lee. Sí. Porque si tú dejas a tus padres leer, tú lees. Sí, sí, sí. Mi padre venía, le íbamos a comprar a Camiguel del Platero el periódico y él venía y él se ponía con su pie por un lado. Tenía un estilazo mi padre para ponerse el pie así y coger con las gafas de pasta aquella negra y leer el periódico. Y tú lo mirabas y tú querías hacer igual que él, ¿no? Y tú puedes creer que más adelante... Siempre la tendencia a imitar. Más adelante, yo una de las veces me veo y digo... Me vi reflejado, ¿no? Y claro, la lectura siempre... Y nosotros teníamos Honorato de Balzac. Teníamos escrito allí. Teníamos a Julio Verne. Teníamos un montón de cosas, ¿no? Y entonces, la lectura te hacía... Sin embargo, yo... Lo primero que yo leí fue el periódico. Porque, como siempre digo, mi hermana Remy me enseñó a leer y escribir porque entré un año tarde al colegio porque no había plazas. No había mesas ni sillas para nosotros. Y algunos... Me imagino que los pobres que no tenían a nadie que le dijera o que los metiera allí de enchufe. Porque en esa época había muchos enchufe. Pues me quedé fuera. Y al año entré y entré casi con el periódico debajo de los... leyendo. De números nada, pero detrás todas. Yo de pequeñita siempre el periódico lo aprendí a leer con mi padre. Sí, sí, sí. Pero, vamos, era un retaco y leía el periódico. Además me decían, es que la niña lee el periódico de corrido. Sí, 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 claro. Porque ya... Eso es que tú te ponías a leer y no había que enseñarte nada. La niña lee el periódico de corrido. Yo decía, pues, no sé. Lo de corrido. Yo creo que después estuvo la época de la adolescencia que leíamos las novelas esas de Colin Tellado. Bueno, todo lo que llegaba. Las fotonovelas. Las fotonovelas. Cuando ibas a la peluquería o veías tú a cuando las mujeres estaban haciendo sus labores. Me refiero al tema de calar, de bordar. Sí, sí, sí. María José Canturo en algunas teledestras, algunas novelas. Las fotonovelas, sí, sí. Sino que tenían hasta rombos puestos y te ponían las fotografías tapadas para que no se vieran los escotes. Claro, claro. Pues mira, hay un realejero del cual vamos a hablar dentro de un poquito y yo le dije a su sobrina que, bueno, estoy esperando. A ver si la semana que viene ya me reúno con Aurora y íbamos a casa Aurora para recordar a Dominguito Chávez. Domingo Chávez, hermano de Silvestre Chávez, hombre muy conocido en Las Zamoras, en Los Realejos, pues se fue de migrante para Venezuela. Y en Venezuela él se hizo actor. Que estuvo incluso en series a nivel nacional e internacional, europea, con, ustedes se acuerdan seguramente de una serie que era Eurocop, de la primera que vino de cuando, antes de entrar nosotros en la Comunidad Económica Europea, en aquel momento se decía no Unión, sino No. La novela que triunfó aquí fue La Llamada Cristal. Sí, claro, esos son los culebrones que venían de América. Bueno, pues total, que Dominguito actuó en esa serie de televisión, pero también él hacía fotonovelas. Entonces él tenía un pelo como, yo me acuerdo cuando venía a mi casa que traía el café, traía el caramelo de Venezuela, venía a visitar a mi madre y todo, porque debajo vivía la, también familia, queratina, Larisa, y cuando yo llegaba y este hombre venía parecía el José Luis Rodríguez, el Puma, con el pelo aquel, y él traía la revista, yo me veía la revista y tú veías aquel galanzote, como se decía, es tremendo, ¿no? Yo tenía un cuñado que era actor, fue actor en Cuba, después se fue a Venezuela, siguió siendo actor y él trabajó en Guarapó. Ah, en Guarapó, sí. Bueno, el actor principal de Guarapó murió, Francis que murió, lamentablemente, el chico que hacía del personaje, ¿no? Ahí. Y él trabajó en Minuto, un gran amigo mío, porque nosotros cuando recibíamos a la gente le dábamos el cóctel y él iba a cantar algo. Sí, sí. Y estábamos siempre de Jarana, también trabajó ahí con los hermanos Ríos. Sí. Pero, ¿sabes ustedes? Por citar también, porque siempre se nos olvida, ¿no? Uno de los sitios más importantes de mi infancia, además de los juegos, la calle, era la biblioteca pública, que cuando se estaba también una cruzantera, que era Carmen, que tantos años que... Y Pepa. Pepa, Pepa. Carmen, no, perdón. Es ya Pepa, Pepa. Pepa, no, Carmen. Fue un montón de años. Muchos años, bueno, que fue secretaria también del alcalde de José Vicente y también estuvo con Manuel Domínguez, creo recordar. Sí, sí, sí. Pero Pepa, Pepa estaba allí y yo recuerdo cuando iba con Pepa, íbamos a leer, no tenía otra opción, íbamos a leer los cómics, los chistes, los tebeos, pero yo el primer libro que leí ahí fue Cabeza de Vaca y me acuerdo que Pepa me dijo, ¿y te gusta eso? Le dije, me gusta la aventura. Dice, pues léelo porque me han dicho que es bueno y yo leí Cabeza de Vaca y ahora estos días están hablando acerca de que muchos mitos que le pusieron y era un hombre que en vez de luchar contra los naturales, los, digamos, naturales habitantes de esa parte de América, en vez de ser tan nocivo para ellos, él los defendió y así terminó mal con la corona, no sé qué. Bueno, pues estuve mirando por encima, ¿no? Pero que ese fue uno de los primeros libros que tuve. Pero eso sí, ¿dónde vamos? Vamos a leer, eso sí, en la biblioteca se va a leer, ¿eh? Y a mí me cabreaba. Cuando entraba un compañero se ponía, traía pepitas apestosas, ay, ay, o hacía una jugarreta ahí y ahí estaba la madre de Fátima, ¿eh? ¿Eh? Que decía doña Lala, ¿qué vienen ustedes a hacer aquí? ¿Fuera? ¿Fuera? Si no vienen a leer, fuera. Y tú, ah, respirabas hondo porque tú sabías ya que te sentabas a leer y que tus compañeros no te iban a dar la lata, ¿no? Porque ellos querían la fiesta y tú lo que querías era leer. Y después estaba en todo el tema de las bibliotecas y yo me acuerdo de cuando, en la cruzanda, ¿dónde la tenía? Fue tardía, la biblioteca fue tardía y pedían en los colegios y tal y un bloque, un bloque o el dinero que yo llevé 50 pesetas. 50 pesetas, ¿no? Que era el equivalente al valor del bloque. Sí. Pero, ¿y dónde estaba la biblioteca? ¿Y si hay biblioteca ahora? ¿Dónde está el tanatorio? ¿Dónde está el tanatorio? La parte alta, ¿no? Sí, sí. Donde José Antonio, Linares, durante mucho tiempo estuvo arriba, ¿no? En la zona alta, ¿no? Bueno, pues, estamos hablando del incentivo en ese boom del asociacionismo que después ha bajado a mínimos, se está empezando a recuperar de nuevo, pero las bibliotecas en muchos sitios... Las asociaciones no funcionan mucho. Ya no funciona tanto como antes, ¿no? No, no. Yo he visto algunas, sobre todo con mayores, con gente... Bueno, que eran los que... Claro, los mayores que están ahora, las asociaciones mayores son los que estaban antes en las de vecino. En las de vecino. Alguien puede ser por eso, ¿no? Pues, muy bien, pues, la lectura y la escritura, porque una cosa es leer en carna y otra es escribir. Sí, señor. Son dos cosas distintas, pero que están muy unidas. Nosotros, en una ocasión, el Día del Libro lo celebramos en la Plaza del Charco con un atril subidos a un alto y allí cada componente leía un trozo del Quijote. Sí, señor. Y nos pasamos todo el día leyendo el Quijote. El libro que yo no he leído. Yo me acuerdo que los transcribía porque en clases de mecanografía cuando estaba estudiando administrativo pues te ponían textos del Quijote y ese libro yo nunca me lo he leído. ¿Tú te lo has leído? Yo sí, yo me lo he leído. Además, a mí me encanta. Bueno, yo me he leído el Quijote tres veces, creo. Yo nunca. Y la Sagrada Escritura dos veces. Bueno, una fuerte y una más. Cuando dice yo es que me he leído la Biblia y yo salgo corriendo. Bueno, pues yo sí. A mí me cansa. Una etapa de mi vida para hacer trozos, sí, pero para hacer una vez me planteé que para tener conocimiento de las cosas lo mejor es tener una impresión propia. No que te diga la gente sino que tú tengas. Entonces, por eso me leí. Primero empecé con los profetas después empecé con el Antiguo Testamento y entonces ahora como cristiano además tengo una visión muy particular propia ya sui generis de lo que es en sí el tema y bueno, cada uno tiene la suya. Pero yo puedo decir que, hombre, no vas a acordarte de todo, imposible. Pero sí que tienes un conocimiento más o menos. Cuando yo me empecé a trabajar y empecé a entrar dinerito lo primero que me compré yo particularmente sin consultar con nadie fue una colección de libros. Venía todos en verde, ¿no? Cocina, hogar, esto y lo otro eran cinco o seis libros. Y con el tiempo el Amar es para siempre yo los veía en una estantería detrás de ellos y mis libros están allí y allí. Curioso, ¿no? Que coincida, que te llama la atención. Claro, que ves una serie de televisión y ves tú en ella, claro, es igual que cuando ves una serie de televisión y ves el revistero y en el revistero ves esas revistas que venían en aquel momento yo recuerdo diez minutos o antes de diez minutos la otra aquella grande que era, bueno, que aparecía diez minutos, hola. Hola, no, había una antes que hola y que diez minutos muy conocida, es la más conocida de todas antes que esa. Y también estaba Interview. Interview, no, pero Interview fue más crítica, vino con la democracia, pero había una al principio, lectura, 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 que decía lo imposible en blanco y negro y te sacaban cosas que eran inéditos y no sé cuánto y tal, entonces tú leías, eran las primeras lecturas que tú tenías en algo que era variopinto, que yo tuve acceso a lo que se llama Digested Readings, que los ingleses ya lo tenían, que era una especie como decía antes Encarna, de un librito que tenía un montón de cosas, son lecturas varias, pequeñas, que curiosamente, sobre todo en el mundo anglosajón, lo utilizaban en la biblioteca del cuarto de baño, no del cuarto de baño, bañarse, ellos tienen toilet, ¿por qué? Porque su dieta, ya ha cambiado la cosa un poco, pero la dieta era muy astringente y por lo tanto tenían que pasar mucho tiempo en el baño, los baños en un país como ese eran muy fríos, tenían que tener un acondicionamiento y claro, como te pasabas tiempo, pues aprovechabas y leías y entonces por la lectura también había un pequeño mueble donde... Yo recuerdo en el norte en Harrogate que las habitaciones todas tenían el aparatito ese para meter monedas para tener un poco de calor, incluido el baño. Sí, ¿no? Tú te metías en el baño, ponías tu monedita y entonces ya que yo empezaba... Ahora, cuando yo lo pasé bien fue cuando me fui a Buenos Aires, me fui en pleno agosto de Venezuela, un calor impresionante. Llegué a Argentina un frío que pelaba. Los dos primeros días, genial, un poncho, el tercer día, no había manera de entrar en calor y al cuerpo le costó pero cuando yo encendía y ponía el calor al máximo cuando me duchaba y me caía el agua caliente y yo seguía teniendo frío hasta que me adapté. Sí, claro. Bueno, pues eso son cuestiones que uno recuerda de antaño, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, pues eso, las lecturas hasta altas horas de la madrugada. Yo leía mucho de noche, ¿sabes? Mi madre me decía apaga la energía y duerme. ¿Y sabes lo que hacía yo? Cogía una sábana porque yo tenía el armario allí. Cogía una sábana y lo ponía debajo de la puerta para que mi madre no viera la claridad y pues yo me pegaba unas noches. Yo cogía la... La lectura en mi juventud era la lectura nocturna. Sí. Yo la cogía, yo me ponía a estudiar, claro, los libros eran grandes y las novelitas que yo tenía eran pequeñas. Ponía la radio bajita y yo tocaba y mi madre se asomaba ¿qué estás haciendo? Ah, estás estudiando hasta mañana y yo leyendo allí y metiendo uno en el plazo de otro. Pero mira, no hay mayor placer para un lector cuando en cierta manera también es empedernido, es decir, que tiene las ansias de estar leyendo continuamente, que te vengan las luces y tú devorando ese libro. Yo recuerdo uno de los libros de García Lorca, pues no me acuerdo ahora cuál fue, porque claro, pero uno de ellos que empecé a leerlo a las ocho, nueve de la noche y lo terminé a las seis de la mañana. no me dormí y entonces digo, ese día ese día es como cuando a ver, ¿cómo se lo expliqué? Yo se lo expliqué una vez a mi hermano que no lo entendía y yo le dije es como cuando tú te vas de fiesta y vienes de madrugada, temprano la mañana y después tienes que ir a trabajar y no te da tiempo sino de ducharte y seguir y estar todo el día pum, pues igual, es decir, tú la satisfacción de haber terminado el libro, de que te estás duchando lo que sea y estás recordando el final del libro si te ha gustado o si no te ha gustado y para cómo, como tienes toda esa información fresca de tantas horas seguidas, estás extasiado, ¿no? Bueno, yo en ese caso después aprovechaba siempre que no tenía que ir a trabajar y dormía, pero dormirte y levantarte a las tres, cuatro de la tarde porque has leído un libro, no porque has ido de fiesta y has tomado alcohol sino... Después estaban las lecturas estas obligatorias que te mandaban que a veces eran tediosas que te mandaban sobre todo porque eran obligatorias en el instituto sí porque había algunas que no sí y yo me acuerdo de leerme Juan Salvador Gaviosa y todo eso sí todos esos libros yo decía y era por eso porque me los obligaban a leer y después tenía que hacer un texto bueno, pues nosotros en este apartado tenemos a alguien que nos escribe que también nos recita y nos dice algo hoy ella es una artista es una artista claro que sí en toda regla yo traje un poema al libro sí pero voy a leer solamente la mitad porque tengo otro poema actual y prefiero leer el otro después como tú quieras venga, adelante yo leo una parte del libro deja buscarte yo por aquí tu musiquita que aquí la tengo ya de página formado el verbo se encadena une y enlaza impregnando de su todo de expresiones comunicador del saber que ensalza realidad y fisión con emociones amigo que aparta la soledad presencia del ayer y del mañana comunicación de sólida amistad enseñanza continua y cotidiana abril es homenaje sin descanso el recuerdo grabado cual tesoro de inmortal ingenio eres remanso fiel testigo de nuestro siglo de oro el verbo se confunde con el verso que brota cual si fuera un manantial uniendo a este orbe tan diverso como un eco y un murmullo sin final la realidad se impone con su musa cada página es el alma del autor torbellino de ideales que impulsa todo genio en su acervo creador cual mágica paloma que atraviesa el libre espacio la masa sideral se respira en cada línea la firmeza de unos ojos su mirada más astral narrador de sueños de realidades confidente de íntimas sensaciones manifiesta razón de vanidades relatos de glorias y de aficiones esa es una y después la otra y esta la hice ayer yesterday hoy vi un comentario y decía por fin se acabó la calima ¿te acuerdas que dije el otro día que me iba a poner y lo dejé entonces ayer digo vamos a hacer la calima y regresó la calima ese polvo en suspensión siendo a la respiración el ataque ruina y grima al observar la distancia se nota difuminada panorámica borrada como extraña circunstancia que culmina en el efecto del malestar cotidiano en primavera o verano donde la alergia es el sujeto ello indica que el calor es como un antecedente de este suceso reciente que no ha sido un mal menor visita no deseada que a menudo se repite y que nunca se resiste al sentirse rechazada destornudos un concierto música descafeinada que no nos aporta nada aunque venga del desierto esos aires africanos que regalan con frecuencia la arena esa menudencia del entorno sahariano molesto para el ambiente que ataca sin remisión la costumbre no es razón agredir a tanta gente se evaporó la calima ese polvo en suspensión las islas canarias son el compendio de un buen clima bravo bravo muy bien además porque hay que recordar una cosa que esa calima como bien dice pues también trae una cantidad de fertilizantes propios dicen que incluso quien se beneficia sobre todo es históricamente la amazonia entonces imagínate es decir que llegan allá pero claro de ahí a lo que viene ahora pues bueno es diferente bueno pues este mes de abril que tienen muchas citas importantes porque estamos hablando de tradiciones que comienzan la llegada del buen tiempo por lo menos antiguamente era así la explosión de colores de flores de aromas de la vida incluso de los pájaros de los animales los cernita los salen de las yo tengo cuatro pájaros y las hembras están echadas ya con huevos si no claro hay señor animalito si claro que ya es lo que toca en esta etapa del año y queda bueno pues seguiremos hablando de todo ello dentro de poco se acerca el día de la madre que es el primer domingo de mayo recordando también por supuesto ese pasaje necesario por el cual pues algunas mujeres han pasado biológicamente aunque también hay algunas que no siendo biológicamente siguen siendo madres y hay que yo ya ahí quiero reivindicar el papel de mujeres que no siendo madres ni biológica ni madre digamos de adopción o que han criado a sus hijos sino madre por cercanía como abuela como tía o como madrina o como madrina 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 yo tengo 15 hijados 15 hijados y me escapé unas cuantas veces yo cuando veía que mira que la niña mira que el niño yo mis padres tenían una cantidad de hijados que da miedo cada vez que quedaba una preñada y le decían a mi padre y a mi madre mira esto va a ser el hijado tuyo y mi madre le decía que eso era pecado decir que no a ponerle la fe a un niño pues mira yo digo dice yo le digo a mi Antonio que es el ciño cruzantero que deje ya de ser padrino que si no después en la fiesta todo el mundo son quereres y son claro porque es que en ese momento ese personaje de la historia muy particular de la cruzanta como pueblo cruzantero que mucha gente no conoce y como él tenía el poder de un alcalde pedaño casi que él se ensarzaba ay señor Antonio que si usted nos hace que nos queremos no nos quiere que nos casemos vamos a ver que pasa el linde muchacho tu no sabes que tu hija está enamorada del hijo de Martín como que ese que tu no tienes tu no es la linde que tiene muchacho compárame a ver eso son gente buena noble y seguro te van a dar buenos nietos y tal y llegaba el día y en el momento deseado de la fiesta de la cruz precisamente pues la gente decía no 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 era en los tratos porque la fiesta de la mercedes eso era en la cruz y entonces decía pues mire yo le doy mi bendición que sea el cura que ahora lo refrende en la ceremonia en cuestión y entonces pues los chicos salían chiquillos estamos hablando de chicos de 14 15 años en ese momento para comenzar los días de enamoros para en cuestión de 1 o 2 años ya casarse y seguir con el decoro cuando era tenía 17 años tenía un novio 7 años con él y me casé con otro pero bueno es otra historia y tenía una sobrina yo me llevaba muy bien con la familia de él él no se llevaba bien con mi familia que ahí estaba la discordia y la niña cuando llega un domingo me dice vamos a bautizar la niña tú y Gonzalo son los padrinos y yo toda contenta toda perifollada a la iglesia cuando llego a mi casa le digo a mi madre mira bautizamos a la niña a su sobrina de Gonzalo quién fueron los padrinos Gonzalo y yo ya no te casas con él ya no te casas con él si una pareja había ese miedo si era si era el novio y y padrinos no no se casaban ya no se casaban ay mi cabeza bueno tenemos que dejarlo ya estamos en 30 y tantos minutos muchas gracias chicas adiós adiós adiós